Yo pensaba empezar el vídeo de hoy con una sonrisa, pero la verdad es que no va a ser así, porque ayer, antes de irme a dormir, estuve echando un vistazo a las noticias y me encontré con una noticia terrible, una tragedia que ha ocurrido en Marchena y seguramente ustedes ya la conocen y es que uno de los vehículos que llevaba la cabalgata del rey Baltasar pues se ha salido de control y ha atropellado a 10 personas. Una de ellas ha fallecido, una mujer de 70 años y pues hay heridos críticos, entre ellos un niño de 2 años. La verdad es que nunca es un buen momento para perder la vida, pero cuando hablamos de un contexto como este donde hay un montón de niños, donde se está celebrando la llegada de los reyes magos, hay ilusión, están las familias, están los abuelos, que se produzca un accidente de semejante calibre, la verdad que no te lo esperas y queda uno con la sangre helada y con una sensación muy amarga y muy triste. Por lo que he leído en las notas de prensa lo que ha ocurrido es un fallo mecánico del tractor porque a los conductores se les hacen pruebas de alcoholemia y de drogas antes de iniciarse la cabalgata. Supongo que con posterioridad, que es lo que suele ocurrir cuando hay un accidente con heridos o con fallecidos, se analiza efectivamente si el conductor está en sus plenas facultades, si ha ingerido alcohol o drogas y en este caso ha dado negativo. Lo que sí que se comenta en la prensa es que este hombre estaba con un ataque de nervios y un estado de ansiedad. Imagínense ustedes, no ha podido controlar el tractor, se ha ido por una pendiente, ha aumentado la velocidad y en el momento en el que vio que iba a atropellar a la banda de música que tenía delante pues ha dado un giro brusco y se ha llevado a 10 personas del público, entre ellas pues esta pobre señora de 70 años que seguramente era la abuela de algún niño que ha perdido su vida. Es un trágico accidente, veremos la investigación que ahora se hace porque aquí hay que depurar responsabilidades de todas maneras, hay heridos, hay un fallecido y aunque no se va a poder reparar la vida de esta persona sí que tendrán derecho a una indemnización y veremos si esa indemnización la tendrá que abonar el seguro del vehículo o si le corresponderá cierta parte de responsabilidad a la administración a la hora de haber organizado este evento. Si se han respetado la prevención de riesgos que en estos casos se tiene que evaluar cuando estamos hablando pues de un evento donde hay una aglomeración de gente. Y es que no es la primera vez que ocurre que en la cabalgata de los reyes magos pues pierde la vida algún niño o alguna persona porque acaba siendo atropellada por algún vehículo de los que encabezan las cabalgatas. Esto debería de verse porque los accidentes a veces no se pueden evitar pero sí que se pueden prever las consecuencias de que algo falle. En este caso seguramente se verá si el tractor pasó la ITV, la inspección técnica del vehículo y también si se respetaron esas medidas de seguridad porque tengan ustedes en cuenta de que hablamos de un vehículo de gran tonelaje. Hay que prever, para eso están las personas expertas en prevención de riesgos, si esos frenos de ese vehículo fallan y nos encontramos ante una pendiente, si hay una valla de seguridad, que es lo que se puede hacer para minimizar las consecuencias de un accidente. Esto está en proceso de investigación, esperemos que pronto tengamos una respuesta. Desde aquí todo mi cariño a Marchena, a las personas afectadas, de verdad que es que uno se queda con la sangre helada, ya les digo, porque no se espera uno que cuando hay presentes tantos niños, en un momento donde se está celebrando la ilusión, la magia de estas fechas y que de repente pierda la vida una persona y es que no es la primera vez que ocurre, hay que tomar medidas para que si se produce un accidente las consecuencias sean las mínimas. Yo por lo que vi en las imágenes que han trascendido de gente que ha grabado con su móvil, la velocidad que llevaba el tractor cuando ha perdido el control, el señor, seguramente fallaron los frenos, era bastante elevada y había muchísima, muchísima gente aglomerada. Creo que no se hubiera podido evitar, salvo que se hubieran puesto vallas de seguridad o hubieran estado las personas más lejos de la cabalgata. Esto ya lo dirá el juez instructor que estará llevando esta causa, pero es terrible, es lamentable. Y desde aquí también quiero decir algo porque ayer en Twitter, cuando estaba viendo la noticia, vi que mucha gente decía que no se divulgaran las imágenes. Vamos a ver, yo creo que las imágenes no se está viendo nada explícito, no se llega a ver el atropello, no se llega a ver ninguna persona herida por el amor de Dios, al final tenemos la sensibilidad tan a flor de piel que las noticias, los medios de comunicación tienen que informar. Otra cosa es que se vean imágenes que puedan herir la sensibilidad de las personas, pero únicamente se está viendo el momento en el que el tractor se acaba desviando del trayecto. Yo digo esto porque últimamente tenemos una sensibilidad que va a haber que imaginarse las noticias para que la gente no se ofenda. Una cosa es que se vea, yo recuerdo cuando era jovencita, que se ponían imágenes explícitas de conflictos bélicos, donde salían personas amputadas, eso no, por el amor de Dios, pero las imágenes las tenemos que ver, que para eso son las noticias. En fin, que esto es una tragedia que no es la primera vez que ocurre, creo que en Málaga hace 10 años y hace relativamente poco tiempo, yo he visto esta noticia de Málaga, de un niño que, creo que fue en Málaga, de un niño que se escapó de sus padres y acabó atropellado por, es que es terrible de verdad, por la cabalgata, pero no es la primera vez que ocurre. Entonces, a las personas que se dediquen a organizar estos eventos, que dependerán del ayuntamiento, hay que minimizar los riesgos. Esto es como cuando un niño va a un parque de atracciones, que ahí sí que hay máquinas que son peligrosas, atracciones que son muy peligrosas y casi nunca ocurre nada porque está muy bien preparado todo. Tiene que hacerse extensivo a las celebraciones, como la cabalgata de los Reyes Magos o en Carnaval, que también ha habido acontecimientos que dices, es que esto no puede ser. Hay accidentes, pero vamos a intentar para la próxima vez que las consecuencias de un accidente sean mínimas y que por lo menos no haya heridos y ni muchísimo menos muertos. Me va a costar seguir adelante con el vídeo porque me ha afectado la noticia, porque uno no se lo espera. Pero como noticia un poquito más relevante que tiene que ver con la política, es la negativa del gobierno a admitir la propuesta del Partido Popular encaminada a despolitizar la justicia. Ahora mismo el Partido Socialista, porque le interesa, hace mención al acuerdo de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el año 2001, cuando gobernaba Aznar, y entonces ellos entienden que es totalmente democrático y hacer oídos sordos a la solicitud de la Unión Europea de despolitizar la justicia. Que no es el momento, dice el Partido Socialista, veremos si el día de mañana, cuando el Partido Popular tenga el poder, que seguramente sea así, si quieren continuar adelante con la despolitización de la justicia. Les voy a hacer un breve resumen de cómo se eligen a los 20 miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial actualmente. Seis son elegidos por el Congreso entre jueces y magistrados. Otros seis, también entre jueces y magistrados, son elegidos por el Senado. Y los otros ocho, cuatro son elegidos por el Congreso entre juristas de reconocido prestigio, y los otros cuatro, también entre juristas de reconocido prestigio, son elegidos por el Senado. Hacen un total de 20 vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial lo elige en un pleno, el propio Consejo General del Poder Judicial. En fin, la idea del Partido Popular es que eran los, que los doce que son elegidos entre jueces y magistrados, fueran elegidos por los propios jueces, y que continuase que los otros ocho fueran elegidos, pues como siempre, entre juristas de reconocido prestigio, cuatro por el Senado y cuatro por el Congreso. La respuesta ha sido una negativa, se insta al cumplimiento de la Constitución, desde luego me encanta cuando el Partido Socialista insta a cumplir la Constitución cuando ellos están intentando, o lo intentan, no lo están consiguiendo de momento, pero buscar todos los recovecos para incumplir la Constitución, aparentemente de una forma legal, pero lo dicho, veremos, veremos, si el Partido Popular sigue con esta propuesta cuando llegue al Gobierno de despolitizar la justicia. Y no es porque lo diga la Unión Europea, es que obedece al sentido común, que es un órgano que debería de ser independiente al poder ejecutivo, por eso hablamos de tres poderes que deberían de estar separados, pero desgraciadamente en este Estado únicamente lo están en apariencia porque están totalmente interrelacionados. Y los españoles parece como que esto no nos afecta, lo he dicho en muchas ocasiones, como que no tiene nada que ver con nosotros, pero es la esencia de la democracia, la separación de poderes. Lo voy a dejar aquí, no tengo muchas más cosas que contarles, me he quedado muy triste porque yo les quería comentar que ayer yo me regalé mis propios reyes y es que me compré un lavavajillas y decía en Instagram, que lo compartía, que seguramente el Ministerio de Igualdad esté sufriendo de los extertores de la muerte, cuando yo comentaba ayer que yo no entendía que mujeres se enfadaran con sus maridos porque le regalaran un lavavajillas. Yo estaría encantada, yo no tengo marido, y a mí me regalan un lavavajillas. Pues ya están las narices de fregar. Supongo que las tareas en sus hogares se realizan de manera equitativa y no solo friega la mujer, pero estos problemas se arreglarían no con el Ministerio de Igualdad, con que todo el mundo se pudiera comprar un lavavajillas y para eso es importante tener nuestro dinero en el bolsillo y no darle tanto dinero al Estado. En fin, lo voy a dejar aquí, me voy a ir a comer con mi familia, teniendo en mente y en el corazón lo que ha pasado en Marchena, de verdad, me da muchísima pena. Espero que puedan, es que vaya manera de iniciar el año, es que no se me ocurren palabras de consuelo. Vamos a ver si se pueden depurar responsabilidades de alguna manera y aunque no se va a poder recuperar la vida, porque al final de lo que se trata cuando buscamos justicia es de reparar el daño y cuando hablamos de una pérdida de una vida o de lesiones de carácter permanente, eso no se puede reparar de ninguna manera y lo que hacemos, lo que buscamos es una indemnización económica para paliar un poco ese daño. Entonces veremos qué es lo que ocurre, si yo tengo noticias a través de la prensa, se lo haré saber por aquí y nada, muchísimo ánimo a todos, termina las Navidades, yo mañana me dedicaría a quitar la decoración navideña, porque a mí no me gusta tener ya el lunes la decoración navideña, pasamos de etapa, continuamos con el año, este año va a venir fuerte, recuerden que empiezan las elecciones, así que seguramente les brindaré mucho contenido de carácter político y social. Lo voy a dejar aquí, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por darle me gusta al vídeo, por compartirlo, por suscribirse, que además es gratis, se lo recuerdo y como siempre les digo un placer y nos vemos mañana.